El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitarán este jueves la frontera de Estados Unidos y México, cuando las cifras de llegadas de migrantes se mantienen altas. La visita evidencia la importancia del tema fronterizo en esta campaña electoral. El presidente Biden se reunirá con agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y líderes locales, discutirá la urgente necesidad de aprobar el Acuerdo Bipartidista de Seguridad Fronteriza del Senado, el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera en décadas, señaló la Casa Blanca en un comunicado. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump se sigue consolidando como el candidato republicano a las elecciones de noviembre, luego de ganar seis contiendas, la última este sábado las elecciones primarias en Carolina del Sur. El estado natal de su única competencia, la es embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Este martes se celebrarán las elecciones primarias en Michigan y Trump llega como el gran favorito tras ganar las primarias republicanas en seis estados. Michigan es el próximo y vamos a tener un éxito tremendo ahí. Y luego tenemos algo llamado Supermartes y creo que estamos liderando 91 delegados a siete en general. Son seis estados los que han votado en el proceso de primarias del Partido Republicano para la nominación presidencial y Nikki Haley no ha ganado en ninguna. A esto se suma que este lunes perdió uno de sus mayores respaldos económicos, American for Prosperity Action, el super PAC de tendencia conservadora del multimillonario Charles Couch. Dije a principios de esta semana que no importa lo que pase en Carolina del Sur, seguiría postulándome, soy una mujer de palabra. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, dejará su cargo el 8 de marzo, después de que Trump anunciara a principios de este mes su preferencia por el presidente del partido de Carolina del Norte, Michael Wadley, y eligió a su nuera, Lara Trump, como copresidenta del comité. Paula Díaz, Voz de América, Washington.